Y ahora, pues vamos a hablar de política nacional, si os parece, aunque yo ya me arrastraría para hablar de muchas cosas, porque sin duda alguna, viendo la verdad, las intervenciones que han habido antes de que yo saliera a hablar, no me cabe la menor duda de que los resultados de ayer de la encuesta del CEO se van a seguir confirmando y el Partido Popular de Cataluña va a seguir aumentando su número de confianza en la sociedad catalana, va a seguir aumentando su número de votos, porque Xavi lo estás haciendo muy bien, porque Xavi, los catalanes tienen en el Partido Popular de Cataluña ese referente que defiende lo que muy bien explicabas, lo que es normal, lo que es el común en la sociedad catalana, no sentirse ni de unos ni de los otros, sino sentirse catalán y sentirse español, que es lo mismo y es la misma manera que nosotros tenemos de explicarlos. Así que enhorabuena por esos buenos datos de las encuestas, que estoy absolutamente convencida que se van a confirmar, que se van a confirmar. Porque no es casualidad que los ciudadanos, que los españoles, cada vez estén confiando más por el Partido Popular. Porque después de esos más de 300 días sin gobierno, esos más de 300 días de inestabilidad política, España ha iniciado ya la estabilidad, España ha iniciado ya la puesta en marcha del reloj de las reformas, del reloj de lo que España necesita. Y ayer veíamos un encuentro muy importante, el encuentro del G5. Y en ese encuentro había distintos líderes políticos, pero había uno que fue el más felicitado de todos, y fue Mariano Rajoy. Los líderes internacionales reconocieron en este hombre tranquilo, en este hombre sosegado, a un político que ha sabido hacer las reformas que eran necesarias, que ha sabido que los españoles siguieran confiando en su proyecto político. Hoy en España gobierna una fuerza política centrada, una fuerza política moderada, una fuerza política con sentido de la responsabilidad. Eso es el Partido Popular. Hoy España no cae en los populismos, no cae en los extremismos, porque hay una fuerza política mayoritaria en los españoles que es el Partido Popular. Eso es lo que hay ahora en el gobierno y eso es lo que valoran los líderes internacionales. Ese es nuestro partido. Ahora ha llegado la vuelta de España a la escena internacional. Ayer lo vimos. Spain is back. Hemos vuelto con más fuerza que nunca. España lidera en Europa la recuperación económica. Y eso es casualidad. No. Eso es la receta del Partido Popular. Si hoy España es un activo de la Unión Europea y no ese lastre que era en el año 2011, es porque ha sabido gobernar una fuerza política absolutamente centrada en lo que necesitaba nuestro país. Esa fuerza política que ha llevado a cabo las reformas que eran necesarias. Y por eso, en estos momentos en los que la aritmética parlamentaria hace que la responsabilidad recaiga en los 350 diputados, le pedimos a los partidos que forman parte de esa responsabilidad política a socialistas y a ciudadanos que no detengan la puesta en marcha de las reformas en España. No es el momento de caer en oposiciones populistas. Las trincheras se los dejamos a aquellos que quieren estar en la bronca permanente de los antisistemas. A Podemos. En esta legislatura yo pediría que nos pareciéramos muy poco al populismo de Podemos. Se lo pido al Partido Socialista. Le pido a ciudadanos y al Partido Socialista que estén con España, que estén con los españoles, que estén con todas aquellas medidas que miran adelante, que miran hacia el futuro, sin trincheras partidistas, sin rivalidades. Porque ahora no estamos en campaña electoral. Ahora se trata de gobernar. De gobernar. Y desde luego no se gobierna haciendo gestualidades cuando hay cámaras en el Congreso de los Diputados. Podemos. Eso queda bien para aparecer en los programas de televisión. De eso sabe mucho Podemos. De eso sabe mucho Podemos. Pero cuando hay que hacer leyes, cuando hay que negociar, cuando hay que trabajar de verdad por lo que interesa a los españoles, se trata de hacerlo con responsabilidad. Y España ahora no está para postureos. España ahora está para gobernar. España ahora está para mirar hacia adelante. Y España está para mirar hacia el futuro. Por eso, yo le pido, desde luego, a las formaciones políticas que tenemos una gran responsabilidad, una gran responsabilidad en este momento. Para que España no se detenga. Para que España no gire hacia atrás. Que seamos capaces de mirar por encima de las siglas. Que seamos capaces de defender los intereses generales de los españoles. De defender el bien común de España con sensatez. Y que lo hagamos, desde luego, mirando encima de nuestras propias siglas políticas. Me parece que es tiempo de parecerse mucho más al conjunto de los españoles. Y no de hacer populismo, de hacer demagogia, de hacer populismo y de hacer lo que hace Podemos. Creo que, desde luego, será una legislatura constructiva si el Partido Socialista y Ciudadanos entienden que lo que debe hacerse es mirar en interés general. Si es una legislatura en la que compiten con Podemos para ver quién es el que hace más populismo, desde luego habrá fracasado toda la sociedad española y toda la clase política española. Desde luego, yo quiero decir que ha sido difícil, ha sido un año muy complicado y quiero poner en valor el trabajo de los que siempre habéis estado aquí. A los militantes, a los afiliados del Partido Popular. Que sabíamos que, aunque iba a ser difícil, Mariano Rajoy era el líder que debía de estar en la Moncloa. Así ha sido. Y ahora viene una etapa aún más interesante pero también complicada. Tender la mano, negociar, dialogar. Esa ha de ser la clave de esta legislatura. Y para eso, hombres y mujeres del Partido Popular hemos de estar absolutamente a la altura de este momento político, porque así nos lo ha pedido la sociedad española. Ayer Mariano Rajoy, en este G5, tuvo la ocasión de liderar los grandes temas que están afectando en estos momentos a la política internacional. Y España es un ejemplo, un ejemplo para muchos de ellos. No solo un ejemplo en la reforma laboral, no solo un ejemplo en las reformas económicas. También en política inmigratoria. El Partido Popular y Mariano Rajoy han sido un referente para esos grandes retos que tiene la Unión Europea. Pero hay, sin duda alguna, en estos momentos, una responsabilidad mayor que tenemos los miembros del Partido Popular. Y es redefinir y es decidir qué quiere ser nuestro partido en el futuro. Y ahí va a estar la puerta abierta del próximo Congreso Nacional del Partido Popular, que va a tener lugar en el mes de febrero. Y ahí debemos decidir y ahí debemos apostar por ese fortalecimiento ideológico, por ese cambio, los cambios que sean necesarios en nuestras estructuras y, desde luego, por ser un proyecto político útil para esa gran mayoría de españoles. Nuestro partido ha de abrir puertas y ventanas. Nuestro partido ha de demostrar que es un partido con vocación de gobierno, pero, desde luego, con confianza mayoritaria en la sociedad española. Y ahí espero y deseo contar con todos vosotros. Ahí espero y deseo que el Partido Popular, además, muy especialmente, con esas ponencias en las que estará Xavi y en las que también estará Alicia, estéis presentes en renovar, en mejorar nuestro proyecto político, el proyecto político del Partido Popular. Y hay muchas cosas en las que estoy absolutamente convencida que debemos mejorar. España es evidente que necesita una ley, un pacto educativo para mejorar esa enseñanza de nuestros alumnos. Pero a los alumnos y a los padres de esos alumnos no les preocupa si la ley es del PP, del PSOE, de Ciudadanos. No. Lo que les preocupa es que sea una buena ley. No les preocupa que cada uno quiera poner su nota política y su nota partidista. Quiere que trabajemos en beneficio de todos ellos. Y, por eso, lo que no se puede hacer es que esta legislatura se inicie con revanchismo político y se inicie incumpliendo muchos de los pactos, como si quiso incumplir el pacto y el acuerdo con Jorge Fernández Díaz. No. No quiero una legislatura de trinchera política. No quiero una legislatura de partidismos. No quiero una legislatura de confrontación. Lo que queremos en el Partido Popular es una legislatura que mire en favor de España, que mire hacia el futuro de los españoles y que contemos todos, todos los miembros y todos los afiliados del Partido Popular. Así que, yo ya me despido. Querida Dolós, las mujeres en el Partido Popular hemos demostrado que no pedimos permiso, que no pedimos cuotas, que no pedimos que se nos tenga en cuenta simplemente por el hecho de ser mujeres. Hoy hace 83 años, 83, que tuvo lugar la primera votación de mujeres. ¿Y cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado desde entonces? Yo estoy muy orgullosa de estar en un partido, en el Partido Popular, en el que para nosotros la mujer no es una pancarta, en el que para nosotros la mujer no es una proclama política. La mujer forma parte en igualdad por su valía, por su talento y por su coraje, como el que tiene Dulos Monserrat. Dulos, gracias.